Demasiado tarde, buen día Amor, porque es muy transparente nuestro amor Demasiado bello para ser verdad Lo pensaba tantas veces y era realidad Demasiado absurdo, no me quiero enamorar Repetí hasta convencerme, pero tú pudiste más Demasiado fuerte, que ahora vengas a decir Que acabó lo nuestro, que es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir Que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? En vivo En voz en el medio Con Gladys y Lucia ¡Fuerza! Buen jueves, no es para todo Demasiado triste Enfrentar que no estarás Resinarme a tus recuerdos Llorarte en soledad Demasiado fuerte, que ahora vengas a decir Amor Que acabó lo nuestro, que es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir Que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar? Tente sin ti ¿Cómo aprendo a respirar? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? Cuarteteando 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 En vivo, en vivo, en vivo En voz en el medio Demasiado tarde para decidir Que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te adoro hasta los huesos ¿Cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar Tengo un corazón que no da marcha atrás ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? Si tú naciste pa' mí Yo nací pa' tú ¡Buena! Para ella Junto a la mami En voz en el medio Fuerza, fuerza Que lindo